¿Puedo hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si usted tiene prestamista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta del banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¿Quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección. Yo le hago un estimado gratis. ¡Sí, como le escucho, es un estimado gratis! Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. ¡Cero dólar! ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su redalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo les vendo su casa. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Itzel está por ahí conectado, Pedro Emilio está conectado también, José Ábalos está por ahí también conectado con nosotros, dice José Ábalos, cómo está el interés José, mantente por ahí que te vamos a estar diciendo y de qué depende el interés también, saludos por ahí, bueno, a todas aquellas personas por favor compartan, compartan pongan ahí siempre hay unos minutos de retraso, pero bueno, denle like dice Mali, quiero comprar, tengo más crédito, si me declaro en bancarrota, ¿puedo comprar? Pues ahí lo vamos a estar diciendo y por supuesto aquí tenemos a Instagram, si nos quiere seguir en Instagram, Realtos Juan Carlos Carrera, si nos quiere seguir en Facebook, estamos como Juan Carlos Carrera Realtor y si nos quiere seguir en Instagram, también en YouTube Juan Carlos Carrera YouTube, ahí está entonces, saludos a Rodrigo Pacheco que está ahí conectado Caridad la mulatica, saludos esa fue la que compró casa con nosotros los otros días era algo de la mulatica no sé si será la esposa de Joel Lorenzo, será esa no recuerdo no estoy seguro pero bueno eso algo de mulatica era pero no sé esa fue la que se ganó la piscina oh ya ahí nos está diciendo mi memoria ahí Heidi está explicando a hacerse top fan dice dice Heidi que es nuestra top fan dice Juan Carlos Carrera el Facebook te hace automático automáticamente top fan tienen que interactuar más ver más tus videos y estoy seguro que comentar porque Heidi siempre está comentando y con nosotros pues así que comente comente ahí está Cindy Miranda saludos Cindy ya están poniendo los números para aquellos que son nuevos y que están mirando este video por primera vez producción me pones por ahí arriba póngame tres números del 1 del 75 si pones tres números del 1 del 75 se puede estar ganando estos regalos que producción me voy a estar poniendo rapidito por ahí cortesía de Elvira de Elvira Rodríguez pues nada solamente tiene que poner tres números el 1 del 75 y esto es completamente grande compartir y darle like si y para todos los que nos están mirando el día de hoy necesito sugerencias de que les gustaría mirar en esta mesa la próxima vez también oh pregúntame a mí Elvira pregúntame a mí ah no no le tengo que preguntar a la persona que se va a llevar a casa que quieren ustedes que Elvira le ponga ahí como regalos sugerencias 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 si claro pero pida pida por pedir yo todos los días le pido al señor yo todos los días recibo hay que dice en otro idioma dice niño que no grita comparta dice comparta en el video dice Zaira comparta en el video si comparta gracias Rodrigo Pacheco está conectado puso sus números bueno pues es gratis esto que estamos acá así que compartan pongan sus números porque ahorita vamos a estar viendo quién se gana tenemos un bombo donde va a estar viendo quién se gana así que comparta comparta que el que comparte recibe la mayor parte bueno vamos entonces producción póngame de nuevo a la computadora a la una a la dos bueno y a las tres ahí se me adelanto entonces bueno este es el software que tiene todos los real estate así que si usted se quiere hacer real estate y tiene pensado hacerse real estate bueno nos puede llamar y le podemos ayudar pero si está viendo estos videos ya más o menos va sabiendo qué es lo que tiene que hacer de hecho cuando yo me hice real estate una cosa es lo que vas a la clase y otra cosa es lo que después tienes que hacer como realtor correcto esto nadie me habló de cómo trabajar con este software así que si esa es una de sus intenciones o quiere saber cómo es que funciona todo solamente por curiosidad pues así este es el software que todos los realtors pagamos anualmente y es una de las cosas más caras que tiene el real estate y cuándo es que llega en este punto Juan Carlos una vez que tiene la licencia tienes que pagar esta parte de lo que es el MLS se llama MLS al software que utiliza todos los real estate aquí no es como déjenme decirles sabías sabías bueno tú sí sabes a qué te voy a decir pero sabían ustedes cómo funciona cómo gana dinero Silo realtor.com Trulia todas esas páginas donde gratuitamente le ponen casas y le dicen cuánto vale su casa y le dicen bueno y tú puedes ver esas casas de gratis sabían ustedes si ellos hacen ese servicio de gratis sabían cómo ellos hacen dinero bueno les cuento que realtor de halcón Trulia Silo que es una de las más populares son páginas las cuales sirven de intermediario entre la asociación de real estate y los realtor mira yo te digo que en este país de todo sale dinero Elvira el micrón es fenomenal por cierto y esa gente han hecho una cantidad de dinero haciendo dinero de nosotros mismos yo digo que es la incapacidad que tuvo la misma asociación de real estate de no poner no sé no crear una página gratis pública para la demás gente entonces ahí quizás la misma asociación de real tuviera hecho un dinero extra pero siempre hay alguien que descubre un problema y lo soluciona no y hace dinero de eso la solución es el que te da dinero exactamente y muchas personas Elvira se quejan de que hay problemas y que tengo problemas y eso para las personas emprendedoras los problemas son los que hacen los dineros así es yo le digo le agradezco a Dios siempre que me pone problemas en el camino porque siempre que hay problemas hay soluciones y siempre que hay soluciones hay dinero las personas necesitan de personas que solucionen problemas que generen exactamente y entonces bueno esto es lo que se hizo RealToldacom y si vio un problema que las personas a veces piensan que porque ver un Realtor o acudir un Realtor es como acudir a un doctor o un abogado que le paga mucho en efecto es completamente erróneo cuando usted trabaja con un Real Estate el Real Estate que atiende el comprador usted no le tiene que pagar nada de hecho de hecho hace ya como uno o dos meses atrás me llamó una señora que dice oye me gustó una casa que pusiste ahí en el Facebook y me gustaría saber más información yo le pregunto pero señora usted tiene Real Estate dice no 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 yo primero voy a ver las casas y yo le dejo saber si yo lo voy a utilizar a usted o no pero yo le dije pero señora usted sabía que contratar un Realtor es completamente gratis usted no me tiene que pagar a mí nada dice ¿cómo así? explica es así a mí quien me paga es la persona que vende la casa y es la que a todos los Real Estate tiene que pagarle al Realtor que representa el que vende la casa y al Realtor que trae al comprador pues por supuesto que el que vende casa es porque va a estar ganando dinero porque nadie vende bueno sí puede ser que esté perdiendo la casa también pero bueno la mayoría trata de no perder la verdad pero también hay personas que cuando le ganan entonces es un short sale o un foreclosure y el banco si usted pierde su casa pues el banco es quien se queda con ella entonces ya no le queda de otra no es que tiene erupción hay un saludo de un señor desde Texas José Ortiz nos está diciendo producción que tenemos un saludo desde Texas José Ortiz saludos hermanos desde allá entonces bueno Realtor.com Zilo ellos son software que hacen online para ser intermediarios entre la base de datos que es la compañía de Real Estate que es esto que van a estar viendo ahora este software que le estamos enseñando acá en la parte de atrás y nosotros los Realtors como así dicen bueno sí nosotros cuando yo voy a vender una casa la ponemos en este software y como digo yo te hablo de todos los Realtors que hay en cada estado entonces antes producción me puedes quitar la música yo creo que que a veces como que sin bailar o conversar yeah yeah whatever so entonces el ese Zilo le compra la base de datos a la asociación de Realtor y lo pone como anzuelo de gratis para todas aquellas personas que dicen un Realtor muy caro pues déjame ver aquel que es gratis no tengo que estar molestando a nadie y entonces solamente voy a mostrar al Realtor entonces la cosa es que busca y entonces ve la casa de sus sueños y dice esta es la que me gusta esta es la casa de mis sueños entonces lo que hace esa persona es que le dice un cartel rapidito ahí ponga su nombre ponga su correo ponga su número de teléfono y usted como le gusta esa casa porque esa es la casa que siempre le ha gustado va a poner su nombre su dirección su todo y esa información que usted deja ahí esos Zilos Realtor.com nos los llaman los otros los Realtors que fuimos los que le pusimos esa información ahí pero nos cobra un fee por darnos esa información ahí está mira una persona que está buscando casa te lo dejo ahora ¿qué pasa? ¿cuál es el problema con eso? porque dice bueno usted dice bueno ¿qué problema hay con eso? el tema bueno en primera es que muchas veces Zilos y usted sabe cómo funciona esto de cookies y todas las cosas entonces ya Zilos sabe cuando una casa muchas personas la están mirando entonces ellos aunque la casa se ha expirado a veces la dejan ahí para coger más tráfico más tráfico de personas y muchas veces se demora en actualizar el sistema y con eso es que te van a decir ahí lleva un mes dos meses y todavía la casa está pero la razón es que bueno esa casa ha traído muchos clientes y a lo mejor por alguna muy buena razón ellos lo van a dejar pero bueno volviendo acá y no son regulados tampoco por la agencia de Real Estate entonces se pueden estar meses sin poner ningún ajuste entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a esta es la mata aquí cuando usted viene y se siente con un real nosotros lo vamos a buscar casa de aquí que este es el corazón donde están todas las casas que se alimentan todas esas páginas de Aso entonces aquí vamos a enseñar aquí pero esto ya es después que usted haya ido con su prestamista y haya sido precalificado ¿verdad Juan Carlos? exacto pero bueno como yo siempre les digo también puede llamar a su Real Estate y nosotros le ponemos en contacto con la prestamista porque en dependencia de qué es lo que qué problemas usted tiene en el préstamo porque ni modo si hay veces que no tiene ni dinero no tiene esto bueno para qué le decimos mira qué tiene que hacer para poder empezar una cita con un prestamista así es hay requisitos hay requisitos bueno nosotros estamos preparados para decirles cuáles son los requisitos que van a estar viendo entonces bueno como les decía aquí vamos a buscar casas entre 200 300 mil para aquellos que no son de las vegas estamos aquí en las vegas hoy Real Estate con licencia acá en las vegas igual que Elvira Elvira también tiene California también tengo mi licencia en California así que si usted es de California y le encuentra le encuentra como que muy atractivo los precios que tenemos todavía aquí en las vegas porque sé que los precios en California son casi que el doble que los que están acá en las vegas si usted es de New York que también están como parecido y está nos está mirando acá ahora pues entonces pues escríbanos porque va a encontrar los mejores deals que han visto en su vida ok so entonces bueno vamos acá acá la voy a estoy en la computadora vamos a buscar lo primero que vamos a buscar o tener en cuenta es el mapa usted necesita buscar en qué zona en qué zona quiere en qué zona lo primero que yo le recomiendo es que tenga una idea hay personas que llegan por primera vez he tenido de California personas que han venido y yo le digo mira vamos a ver porque tienes que ir yo digo que no hay ningún experto y siempre le he dicho a todas hay personas que se que se toman consejos de su primo de su hermano no 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 ni yo yo soy el real de usted a lo mejor tengo un interés por el medio el mejor la mejor persona que le puede dar consejo a usted es usted mismo como así si es primera vez que está comprando casa pues se le digo le digo ahora usted tiene que ir al área usted tiene que ir al lugar todo hay un mismo circo yo he tenido clientes que dicen no en este circo yo no veo casa hello un circo es muy grande hay hay lugares que son ciudades que puede ser un circo correcto ok entonces hay lugares buenos en un mismo circo y hay lugares que no son tan buenos ok entonces no puedes generalizar tienes que ir al área inclusive a veces hay lugares cerrados donde en un mismo circo y hay lugares que no están cerrados en un mismo circo el mejor consejero de cuál es el mejor área es usted mismo tiene que ir caminar vea las tiendas que hay por alrededor está cerca de un freeway o no cuánto me queda lejos de mi trabajo y las personas aquí todavía se quedan porque están lejos porque son 30 minutos en california es una o dos horas para llegar a tú viviste en california si yo vivía en la parte yo soy del área de san francisco y es donde yo me crié y también fui un año y medio para el área de los ángeles y cuánto te tomaba en llegar de un lado para llegar en los ángeles cuando estaba allá mi trabajo estaba literalmente a 4 millas de donde yo vivía me tomaba 45 minutos para llegar allá pero 4 millas es bien pequeño pero es que está congestionado está congestionado el tráfico wow entonces a veces prefería caminar pero voy a caminar 4 millas esto es muy pesado wow o en bicicleta en bicicleta pero en ese tiempo estaba mi niña chiquita tenía 18 meses entonces había que andar en carro bueno anyway Las Vegas está bien chiquito y por eso es que yo le digo que invertir en los bienes raíces es la mejor inversión que usted puede tener porque Las Vegas si usted se fija mire fíjese aquí mira déjame enseñarle esto un momento mira Las Vegas es este cuadrado que está aquí este cuadrado es montaña aquí montaña aquí montaña aquí montaña Las Vegas va a ser uno de los estados con más valor dentro de unos 10-15 años ¿por qué? porque en ese cuadrado cuando se acabe la capacidad el espacio para construir bueno y seguir moviendo hacia el norte o hacia el sur exactamente y les cuento que para aquellos que no saben y por primera vez están viniendo Las Vegas o saben de Las Vegas Las Vegas hace 30 años atrás eran 800 mil personas solamente una ciudad muy pequeña y hoy por hoy es el primer estado en el 2018 con más crecimiento en todos los Estados Unidos con más crecimiento de población y esto es tan fácil que no le busque tanta matemática a la cosa menos casa más población hay más demanda por lo tanto los valores van a subir a medida que va incrementando el incremento de población valga la redundancia va incrementando los precios de las casas los precios de la renta la renta y los precios de la casa van en la misma dirección mientras más suben los precios de la casa pues la renta por supuesto toma ventaja de esto y van subiendo cada vez más por supuesto que si usted no le ha subido la renta eso espere unos meses más hasta que se le venza su contrato y llámeme porque lo voy a estar esperando ok entonces bueno ya que se acaba el espacio acá en Las Vegas pues ahí es donde viene el problema y cuando ven esos numeritos esos numeritos son casas son casas que hay y les digo no es lo mismo las casas el valor la misma casa que usted puede ver aquí la puedo se la puedo enseñar la misma casa los mismos pies cuadrados ok los mismos pies cuadrados es más vamos a hacer un experimento esto no lo tenía pensado voy a buscar casas por el mismo pie cuadrado tres cuartos pero de donde están tres cuartos y después voy a venir al mapa espérese ahí porque voy a venir al mapa y le voy a buscar una casa en Las Vegas con las mismas porque esto es un error que cometen a veces o no es un error sino que no saben primera vez que están comprando casas y me dicen no Juan Carlos yo solamente quiero una casita de tres cuartos y dos baños es que hasta puede encontrar una casa de tres cuartos y dos baños de un millón de dólares ajá entonces dependiendo de la zona todo depende de la zona entonces para este experimento lo que voy a hacer y esto es en vivo en directo esto no lo tenía pensado lo que voy a poner yo puedo poner aquí el criterio y voy a poner los mismos pies cuadrados vamos a buscar una casa de dos mil pies cuadrados me parece excelente ok una casa de doscientos cincuenta mil de doscientos entre doscientos a trescientos mil no voy a quitar los precios porque entonces no tiene gracia le voy a quitar el precio y voy a poner solamente una casa para que sea fácil de de dos de dos mil de dos mil pies cuadrados a doscientos cinco mil doscientos diez mil ahí tenemos cuarenta y cuatro casas ok vamos a ir al mapa estas casas son todas de mil novecientos ochenta quizás por eso vamos a quitar la fecha por eso nos va a salir más ahora bueno ahora tenemos cincuenta estamos buscando casas de dos mil a dos mil a dos mil diez pies cuadrados vamos a ver en el mapa bueno por ejemplo vamos a ver esta casa aquí en North Las Vegas doscientos noventa y nueve mil ok y ahí es donde se van a dar cuenta fíjate esto yo sin mirar la casa les voy a estar diciendo desde ahora que esta casa que voy a ver en North Las Vegas seguro que va a estar en este precio mucho mucho mejor mucho mejor que una casa que voy a enseñar en los en las mejores áreas y entonces se van a dar cuenta de que el área tiene que ver ok incluye mucho el valor de la casa yo creo que para motivo de este experimento voy a buscar un rango de de pies un poco más vamos a buscar doscientos mil doscientos mil doscientos mil eso va a tener más más capacidad de ver dos mil doscientos dos mil doscientos de dos mil a dos mil doscientos vamos a ver cuántas casas nos salieron somos setecientos veinte ahora si ve son porque entonces ve ahí están todas las casas vamos a ver en el mapa entonces vamos a ver esta casa que habíamos visto esta casa doscientos noventa y nueve mil vamos a ver so esta casa está por doscientos noventa y nueve mil y mide dos mil pies cuadrados y esto tienen que darse cuenta que a veces mira esta casa no tiene garaje probablemente el garaje lo hayan convertido en parte de los pies cuadrados adentro tiene tres cuartos y dos baños ¿y cuándo se construyó la casa Juan Carlos? la casa es de mil novecientos cincuenta y nueve por eso no tiene garaje por eso no tiene garaje o puede ser que lo hayan convertido pero tiene un lote de once mil pies cuadrados wow si yo busco ahora una casa en en Summerlin de once mil pies cuadrados les voy a enseñar cuánto cuesta y ese es el experimento que vamos a ver doscientos noventa y nueve posiblemente esta casa esté overpriced aquí pero vamos a ver la foto vamos a ver la foto de esta casa miren esta miren la foto de esta casa por dentro de lo más bonita por supuesto por eso le están poniendo tan cara miren que bonita muy renovada mira una casa completamente renovada la hicieron muy moderna se ve muy linda claro pero del 59 en otro hay muchas personas que van a decirle esto es una vieja con colorete pero mira tiene su área de laundry y eso eso es lo que sabes que mira cuando yo compré mi primera casa mira mira que mira que cosa más bella ese baño es lindo ese baño precioso ¿me entiendes? entonces miren ese closet es casi un cuarto ¿tenía vidrio el baño? mira el patio el patio que grande wow y esto tiene un carport estos estas casas con terreno son las que en un futuro van a estar valiendo mucho ahora vamos a buscar una casa que tenga este lote en una zona cara eso es lo que ese es el experimento que voy a hacer y voy a duplicar esta página aquí para ver para que usted pueda comparar una cosa con la otra entonces vamos a buscar casas ahora en el criterio le voy a poner casas con lote con lote de 11.000 pies cuadrados a 12.000 pies cuadrados 11.000 a 12.000 pies cuadrados para que usted tenga una idea de cuánto cuesta puse 120.000 ahí puse 1.200 todavía lo he puesto bien ahorita 12.000 y aquí es esto aquí yo puedo poner el lote el lote ok y una casa con este tipo de lote en una de las mejores áreas y me está diciendo producción que ya es tiempo de rifa pero se la voy a enseñar aquí para que usted tenga una idea para que usted sepa cuánto valorar el terreno y estoy seguro que estas casas con terreno en un área que no está tan tan va a costar mucho en el futuro pero para que usted tenga una idea cuánto vale el terreno en un área cara vamos a buscar vamos a buscar ahora bueno me salieron esto vamos a ponerle un poco más 13.000 porque me salieron pocas casas o es que yo estoy poniendo esto mal o ah ah porque el problema es que lo estoy restringiendo aquí ok vamos a borrar ahora la restricción esta de los pies cuadrados ahora me salieron 215 no hay muchas casas con tanto lote últimamente no pero bueno vamos a buscar ahora vamos a tratar de buscar a ver si en en las zonas caras hay esto vamos a empezar por Somerley vamos a buscar por Somerley aquí estamos en Somerley vamos a ver cuánto cuesta una casa con ese tipo de lote la otra estaba en 2.99 2.99 estaba en la parte del East de North Las Vegas East y Noris y miren esta casa con la misma cantidad de lote tiene un poco más de pie cuadrado dentro también bueno pero ya vale más del doble 750.000 con el mismo lote ve eh acá 849.000 una casa que tiene el mismo lote por fuera por fuera no estamos comparando por dentro y esta casa que vale casi un millón 995.000 entonces eh si vamos acá al East y buscamos una casa de esta pues mira el mismo lote se encuentra usted en una casa de 209.000 por el mismo lote entonces ya ven cuánto importante es eh un terreno eh el location 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 le llaman la zona la zona estamos buscando el mismo lote ahora lo que estamos comparando solamente el lote ok y miren la casa que puede encontrar aquí con un lote entre 11.000 a 13.000 la casa bien chiquitita por dentro también vamos a hacer un poco eh justo mira 209.000 pero vamos a buscar vamos a buscar vamos a hacer un poco justo no es justo vamos a hacer un poco más esto las áreas que estén bastante aproximadas porque si no no vamos a estar comparando peras con peras entonces vamos a buscar casas entre 2.000 a 2.500 2.000 a 2.500 y que tengan el lote como habíamos puesto de 11.000 a 13.000 ok de 11.000 a 13.000 entonces vamos a ver cuántas tenemos 26 vamos a ver en el mapa ahora sí porque ahora ya están las casas ahora ya está más ah mira esta sale la misma que habíamos visto ahorita ya vamos revolución ya vamos eh 200 esta casa que habíamos visto ahorita y vamos a buscar una acá 444.000 miren que hermoso y entonces ya los pies cuadrados se asemejan mucho ves una casa de 3 cuartos con 2 baños solamente se cambia el área y mira cuánto cuesta y mira también por supuesto esta casa es mucho más moderna porque estas áreas son mucho más modernas y en cuánto está esa casa 444.000 Elvira 440 140.000 dólares más de diferencia pero mira que lote tiene mira 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 ves mira la vista que tiene tiene campos tiene hasta piscinas por ahí cerca parece mira parece que tiene una asociación una asociación seguro que tiene 1.122 al mes y te incluye parece que esas cosas wow entonces bueno vamos a ir ya sé lo que me estás diciendo vamos a pasar a tiempo de rifa es tiempo de rifa y después vamos a buscar casas más reales vamos a buscar casas por los 250.000 y vamos a ver con Elvira bueno cuánto nos costaría una casa de 250.000 no es el promedio en estos momentos el promedio de las casas de Las Vegas están por los 300.000 más alto pero el promedio quizás para la comunidad pana si está por los 250.000 quizás entonces vamos a manténgase en línea vamos a un tiempo de rifa nos está poniendo producción producción rifa time y mira nos dice estoy diciendo rifa y todavía no me pone el cartel de rifa después que lleva los regalos los regalos también es tiempo de regalo así que manténgase póngase tres números del 1 al 75 ponme el cartel de rifa para que la gente sepa que es rifa time y entonces ponga tres números tres números del 1 al 75 así que dice Gustavo dice Gustavo si todavía puede entrar a la rifa si claro ponga sus tres números póngale un like y comparte el video lo espero Gustavo hola como está Gustavo pues vamos a saludar entonces mira voy a saludar por acá en lo que usted empieza a darle vuelta con la rifa vamos a mirar que es lo que tenemos el día de hoy producción tiene a mí me gusta como producción hace porque producción parece que es un ¿cómo se llama? un caballito eso él nos dice stop para sube dale baja así es entonces mira Juan Carlos a mí esto me encanta esto se llama un walk para las personas que no lo dan para lo que sea es muy muy bueno para funcionar es muy sartén grande te puedo decir que los que se usan mucho con la comida china que me gusta el panda express ¿verdad? un pato así mismo así es entonces también tenemos una arrocera una arrocera que es muy muy bonita para todas las personas que les gusta las dos grandes trastecitos y tenemos tres sartenes de iron que se pueden llevar también el día de hoy así que necesito sugerencias personas porque ya se nos están acabando lo que tenemos a la mesa y si usted sabe qué es lo que usted lleva a casa así que denme una sugerencia pongan ahí en sus comentarios para entonces darle una buena idea de qué es lo que le gustaría que yo hace ¿bien? perfecto entonces Juan Carlos dime cuando estés listo ya para empezar con mis números acá yo estoy listo estoy saludando acá así que pongan sus saludos yo digo que voy a revolver el bombo para que no haya envía vamos a revolver el bombo dale un poquito de vuelta acá para que se vea vuelta 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 ¿quién es? ahí está entonces ahora sí vamos a agarrar nuestro pulmón para el día de hoy vamos a ver qué número tenemos ok el número es ¿lo ves? el número 35 producción tenemos a alguien con este número 35 vacío vacío bueno entonces como no hemos atacado vamos a poner este número otra vez de regreso aquí en el bombo para ver si hay más de regreso y le damos una vuelta más y lo que se me quiere ¿no? vuelve a salir el número 9 hoy tenemos el número 9 producción ¿hay alguien con este número? Rodrigo Pacheco señor Rodrigo Pacheco perfecto adiós entonces vamos a está Rodrigo Pacheco por ahí y esto es lo que pasa Elvira si Rodrigo Pacheco no no se encuentra pues entonces lo que hacemos es que contamos hasta 10 y pasamos aquellas personas que sí se mantienen hasta el final oye producción dijiste Rodrigo con mi núcleo y Pacheco con mi núcleo ya le da ya producción le da lo mismo pues le va a dar lo mismo entre que le quite 50 o 100 dólares para ver si para ver si es que le da lo mismo ahí cada cual los nombres propios pues se empiezan con mayúsculas entonces Rodrigo Pacheco estará por ahí aquí estoy dice Rodrigo Pacheco no lo veo no lo veo aquí está sí aquí está bueno Rodrigo pues ponga ahí producción que es lo que puede elegir que se puede estar ganando Rodrigo Rodrigo eso es Rodrigo que quieres de eso ahora tenemos a ver Rodrigo tú y nos te vas a llevar la arrocera para tu arrocito blanco arrocito fresco o te vas a llevar el sartén grande para toda la familia para que puedas cocinar o el set de tres piezas los sartenes de hierro así es que quieres que quieres Rodrigo no veo no veo el comentario aquí de Rodrigo creo que mi teléfono está un poco atrasado el día de hoy dice Rodrigo estoy aquí ya sabemos estás aquí pero siempre hay unos segundos de retrasos entonces Rodrigo ¿qué quieres de esas tres cosas? manténgase conectado comparta 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 está Marichuy puso sus nuevos números ¿cuáles son los números que están disponibles por ahí? sartenes de hierro los sartenes de hierro felicidades pues un aplauso un aplauso para Rodrigo Pacheco se acaba de ganar ese no es ese no es el otro los sartenes de hierro ahí está pues mira lo que se ha ganado Rodrigo pues felicidades es un juego de tres piezas tres piezas para siquiera hacer un huevo frito dos huevos fritos una semana en la oficina si no nos regaló otra vez nos está diciendo producción porque producción está cansado de que a veces tenemos muchos regalos en la oficina nos está diciendo que le recuerde que tiene una semana para pasar a recoger estos regalos en nuestra oficina por favor Rodrigo Pacheco pues llámenos para mandarle la dirección también nos puede buscar en Google tienes por ahí producción como dice dice producción que el link está en los comentarios te falta poner en Google Google tiene símbolo yo creo que no lo tienes que poner Google si Google si tiene símbolo le pones la letra de Google bueno dice si estamos que si pones abres Google y pones Juan Carlos Carrera o Juan Carlos Carrera Realtor y te va a salir ahí y sería muy bueno también que dejen sus comentarios por ahí así que bueno pasamos de nuevo felicidades déjenos su número o teléfono por favor para decirle cuándo puede pasar por nuestra oficina este estudio no está en la oficina de aquí tenemos que a veces ir para la oficina así que oh dice Rodrigo ya yo soy cliente de ustedes oh Rodrigo ya hay cliente de nosotros yo soy malo tengo que ver oh dice que ya tiene la dirección oh Rodrigo ¿cuál es Rodrigo? es que a veces los nombres de Facebook son muchos no coinciden o es que ahorita entonces vamos a chequear vamos a chequear a Rodrigo entonces te vamos a llamar pues saludos entonces para mis clientes pues muchas felicidades ahí están ahí están entonces dice que ya sabe ya sabe dónde queda la oficina eso es bueno entonces bueno vamos a pasar a la una a las dos y a las tres a la presentación de acá ¿qué estamos buscando? ahora lo que vamos a buscar ya estuvimos viendo que depende donde el área es el precio de la casa ya vimos ejemplos con casas de lote en Somerley ese fue el ejemplo ok entonces vamos estamos viendo ejemplos de cómo una casa puede valer más según mira esta casa acá que tenemos 580 mil y si la buscamos en una zona que no sea tan codiciada pues 309 mil y si te pones a ver hay lugares simplemente hay lugares donde no se construyen casas con lotes tan grandes por ejemplo mira acá no se ve ninguna casa y los criterios que pusimos en esta es que fueran de 2 mil a 2 mil 500 pies cuadrados y que tuviera un lote de 11 mil a 13 mil pies cuadrados y podemos ver en el mapa que hay áreas que simplemente no se construyen casas tan grandes o si te pones a ver estas son áreas de casas con mucho dinero y entonces por supuesto que si ponemos el lote más grande todavía quizás vamos a ver casas de mucho más dinero y mira vamos a poner acá casas de mucho más lotes vamos a poner un lote de 20 mil que es medio acre casi saben ustedes cuánto es un acre si sabe cuánto es un acre pues póngalo por ahí para ver quién es quién quién me adivina cuántas cuántas pulgadas es un acre ¿no? cuántos pies cuadrados es un acre es un acre dígame cuántos pies cuadrados es un acre y a ver a lo mejor le hacemos algún regalo por ahí si no lo vamos a felicitar porque le vamos a dar la posibilidad de que se gane vamos a hacer algo especial para usted vaya así que es que está tan fácil ¿sabes qué? no porque es que usted busca ahora en Google cuántos pies cuadrados tiene un acre y en semej tengo que tener que hacer algo especial para 500 gente en un momentito entonces no creo que vale pero entonces bueno vamos a ver una casa una casa de de 200 terminé terminé de escribir los 20 mil viste que no hay muchas casas de 11 mil o 20 mil pies cuadrados no hay simplemente no las hay es que es mucho mucho terreno Dios Juan Carlos vamos a poner de 3 mil pies cuadrados acá seleccionaste la zona tal vez no 155 casas ya no hay casas que se construyan tan grandes miren entonces bueno mira sin embargo mira no sabía que en esta área de acá hay hay casas con tantos patios con tantos patios esa es una creo que es la creo que son las casas que están oye por eso Heidi es top fan mira mira Heidi dice un acre son 43 mil 560 pies cuadrados pues felicidades Heidi claro que si está bien fácil buscar eso en google vamos vamos a ver fue la primera que respondió así es hay que tener alguna concesión con Heidi por ahí vamos a ver que se me ocurre te vamos a dar alguna oportunidad para que tengas más oportunidad le vamos a regalar una casa dice que vamos a regalar una casa dice producción parece que la producción le va a regalar la casa que se va a comprar entonces bueno miren estas son las casas que hay entre 11 mil a 20 mil pies cuadrados medio acre casi prácticamente no hay muchas casas y mira estos son los lugares que las hay son bueno entonces bueno vamos a buscar elvira casas que estén entre los 250 mil y cuánto me costaría pagar que es un promedio yo diría muy común en mi cliente uy ¿qué está haciendo? vamos a buscar casas entre 200 250 Juan Carlos para mirar cuántas casas están disponibles con ese precio 250 mil vamos a ver cuántas casas hay de 250 mil ok entonces vamos a buscar por ejemplo vamos a buscar una casa de 250 mil yo puse eso bien si porque puse 250 mil para arriba vamos a poner 250 mil a 300 251 para que se quede en ese precio so a ver por ejemplo mira tenemos como buscar esta casa a mi me encanta esta área de acá 299 mil oh miren que casa más bonita está chiquita por eso es que te digo pero mira tiene el lote mira que el lote tiene dos cuartos y dos baños wow vamos a ver miren que el lote tiene esta casa wow pero la casa pero la casa está chica pero la casa está bien chiquita eso es la cosa que van a tener que ver ustedes cuando están comprando una casa se van a tener que fiar en todos esos detalles entonces vamos a buscar una casa en los resultados vamos a estar buscando casas 250 mil no hay casas 250 mil no tiene que ver casas de 250 entre 250 255 oh porque ya sé lo que está pasando es que tengo un criterio acá que dice que es que le puse el terreno por eso no me salía si decía pero si hay muchísimas casas le voy a borrar este criterio tenía aquí ahora si tenemos 1600 casas en ese rango de precios lo dejas en 250 a 300 o 250 a 250 eur no aquí porque aquí tenemos mira tenemos varias casas en 250 mil entonces vamos a ver esta casa uy y esto está vendiéndose en 250 mil y esto donde es no esto no parece que es aquí en Las Vegas por lo tanto vamos a hacer eso no parece que es aquí a lo mejor es en Perú o qué parece que era Perú no ahora si mira esta casa 250 mil entonces Elvira quiero que vayas calculando la voy a abrir para que vayas anotando a ver esta otra a ver cuál te gusta más cuál te gusta más Elvira cuál le gusta a ustedes más mira vamos a elegir entre las 5 hay entre las 5 primeras y ustedes me dicen cuál le gusta más para que Elvira le haga los números solamente voy a enseñar el frente solamente voy a enseñar el frente y las 3 primeras fotos ok esta es la primera esta es la segunda yo quiero llegar hasta la cocina pero es que bueno hasta ahí ya pasó la cocina esa es la segunda cuál usted cree que sea mejor para que Elvira le saque los números de cuánto sería esta casa ponga ahí cuál de estas 5 casas le gusta más a usted esta no está casi ni renovada pero bueno mira el patio más bonito vamos a buscar esa es la 3 ¿no? dijimos la 3 vamos a ver la 4 ¿cuál te gusta más a ti Elvira? me gustó la número 1 la primera que miramos mira cuando ya está buscando casas y esto es una cosa muy importante mira esta casa como que no 250.000 no sé qué le pasa pero me gustan más las otras no sé qué te parece esta está un poquito más viejita no tiene bueno y esta es la última también se ve se ve bien un saludo de Armando Segovia desde Amarillo, Texas nos están saludando por Armando Segovia de acá de Amarillo, Texas saludos Armando si quieres comprar acá en Las Vegas déjanos saber porque aquí te podemos ayudar te podemos decir qué necesitas para comprar acá en Las Vegas entonces mira cuál te gustó más voy a ver rápido la primera foto esta la primera me gustó mucho y la última también la 1 la 2 la 3 díganme ustedes cuál le gustó más para sacarle el número la 4 a mí la 4 como que no no la encaja aquí y eso lo que pasa es que hay personas que le ponen el precio a la casa sin saber ni querer a cualquiera tú puedes querer un millón por tu casa pero si no lo vale no lo vale y cuando las personas están comparando casas más bonitas por eso es que las casas a veces están en el mercado por tanto tiempo y no se vende pero es que claro por supuesto si usted no le está poniendo el precio adecuado a su casa y eso es lo que pasa entonces esta es la 4 miren la 4 ¿se puede comparar con las otras? no a mí me gustó la 5 ¿tú sabes? a ver vamos a ver la 5 la 5 me gustó la 5 dice vamos a ver qué piensan las personas a ver dice dice a Malibu que la 3 el reato la 3 la 3 todo el mundo dice la 3 pues yo me voy por la 3 entonces le gusta la 3 esta que está aquí la 3 la de una planta porque es de una de una planta parece que la gente le gustó más esta casa ahí está la 3 mira tiene un patiecito ahí bien creo que esa es parte de la comunidad o puede ser que tenga que tener cuidado porque toda la información que está aquí tiene que usted verificarla entonces bueno la 3 vamos a ver qué información nos da la 3 de 1.300 pies cuadrados es de 250.000 Elvira del 2007 tiene que pagar 75 de asociación y tiene unos taxes de 927 927 927 ok es una casa de 3 cuartos 2 baños un patio de 3.485 pies cuadrados vamos a poner esto en client brochure perfecto voy a empezar a trabajar hacia los números esta es la información que puede ver el cliente entonces esto es lo que esto es lo que tenemos ahora Elvira esto es para que usted vea la rapidez con que usted puede saber cuántos son los pagos de la casa eso es lo que está sacando ahora Elvira ¿cuál es el precio? 250 250 en lo que nosotros estamos hablando y viendo la casa y viendo todas las características de la casa Elvira nos va a estar diciendo cómo sería el pago Elvira me pones ahí para una persona vamos a tomar los criterios que vamos a explicar los criterios que vamos a tomar y me gustaría que también si hay gente y si hubiera alguien de la culinaria si hay algún programa cuánto me quedaría y cuánto tuviera que venir con el enganche entonces sácame las cuentas para si usted viniera con todo el enganche y si tiene algún programa de ayuda qué programa de ayuda y cuánto tendría yo que venir ¿te parece bien? ¿te parece bien? entonces producción si me pones por ahí si me pones por ahí la casa bueno vamos a ver vamos a dar las características generales de esta casa primero ¿dónde está? vamos a ver esta casa ¿dónde está? la casa está está como por Henderson está por Henderson por la Water Spring y se llama la Center la Major entonces por ahí está esa área está ok por eso le digo siempre tienes que ir a la área a ver hay lugares donde yo no he estado por primera vez y creo que este es uno de ellos o a veces estoy y no sé ni por dónde estoy entonces esta casa tiene que pagar el Vira 75 de asociación al mes tiene unos taxes de 927 ¿y nada más hay una sola asociación Juan Carlos? al parecer sí sí entonces tiene 3 cuartos 2 baños acá tenemos ese link que va que está viendo ahí que parece con una con un ¿cómo es que se dice? y dice Seamore aquí está donde nos puede seguir para recomendarnos en Google o sea si le da ahí le da link ahí nos va a llevar directamente a Google y para si nos quiere seguir en Google y ver las casas que ponemos por ahí también y que le dé nuestro feedback nuestro comentario ahí entonces Elvira estamos tomándole el tiempo a Elvira a ver qué tiempo se demora ya tengo mis números ya tiene dice Elvira que ya tiene sus números bueno ¿cuánto nos costaría cuánto le contaría a una persona comprar esta esta casita? voy a enseñarla de nuevo voy a enseñarla de nuevo verdad que la casita esto es una casa de 250 mil ahí hay cosas hay cosas a ver ¿cuánto me cuesta esta casita? bueno para las personas que están poniendo el 5% y lo estamos trabajando con un programa convencional Juan Carlos la manera en que nosotros quebramos el pago de la casa sería antes de eso déjame saber para ejemplo que vamos a tomar un interés normal vamos a tomar un vamos a tomar esta persona tenga cuánto de crédito la mejor tasa de interés se ofrece cuando tienes un crédito de 760 para arriba entonces estamos hablando de una persona que tiene excelente crédito de 760 por ahí para que nos den los números la tasa de interés que esa persona puede recibir está aproximadamente a 4.625 convencional el día de hoy 4.625 625 así es y hay intereses esto es un interés promedio estamos poniendo hay personas que tienen buen crédito hay personas que tienen no tan buen crédito y de eso si usted tiene mejor crédito pues quizás le podemos encontrar mucho mejor interés todo depende de la persona estamos cogiendo un interés bastante promedio pero muy casi que muy exacto para la mayoría de las personas que no tienen un crédito excelente pero tiene un buen crédito entonces estamos vamos a poner una persona que tenga cuánto de crédito 760 760 la casa vale 250 mil cómo me quedaría el pago en esa casa entonces empezamos con 250 mil dólares usted tiene que poner el 5% de entre en un programa convencional nos quedaría con una cantidad de 12 mil 500 dólares como entre se toma los 250 por el 5% se resta los 12 mil 500 que usted pone como entre y nos queda el préstamo de 237 mil 500 solo que nosotros estamos mirando como préstamo lo que está pidiendo para ser prestado vamos a ponerle esto acá entonces quedaría una casa de 250 mil cuánto me quedaría el principal principal cuánto me quedaría el principal y el interés quedarían en 1221 1221 así es ok el seguro de incendio en esa casa estaría aproximadamente en 55 dólares al mes Juan Carlos el principal interés y el seguro de incendio el seguro de incendio serían como 55 dólares 55 dólares al mes al mes 55 al mes ok ¿qué más tengo que tener en cuenta? tienes que considerar los impuestos del condado dijimos que íbamos a tomar un crédito de la persona de 700 660 770 760 sí 760 y íbamos a tomar el crédito y íbamos a tomar un interés 4.625 4.625 así es entonces los taxes dijimos que eran 9 27 al año 9.27 estas son las cosas que va a tener en cuenta el prestamista a la hora de darle unos números ¿no? sí entonces el seguro esto ¿qué más tenemos que tener en cuenta Elvira? los impuestos de propiedad serían serían 777 perdón 25 7177 25 27 7 7 estos son ¿qué? taxes 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 al mes sería 77.25 77.25 y también tenemos que considerar el seguro hipotecario esto es al año el seguro hipotecario sí lo que se llama aquí el mortgage insurance ¿no es este que puso aquí el seguro? es el seguro de incendio o de incidentes ajá que es el que te cubre en caso de que la casa fuese vamos a decir hay un árbol y se cae una rama y rompe el techo el seguro lo cubre o si la casa se fuera a entrar en fuego o en incendio también lo cubriría es ese que pusimos 50 y 5 dólares 55 dólares ajá y el mortgage insurance que viene siendo el MI es una cantidad de 176 con 35 ¿cuánto? 176 con 35 136 con 35 176 con 35 176 con 35 176 con 35 entonces eso ¿qué cosa es el MI? para aquellas personas que no saben Elvira para todas las personas que no están muy familiarizadas con el MI el mortgage insurance es un seguro que se incluye cuando usted no pone el 20% de entre cuando está comprando su casa convencional es un seguro buodecario que protege al banco en caso de alguna pérdida con la casa ya sea si la persona no paga o hace sus pagos si hay una reposición ese seguro cubre la diferencia entre la venta de la casa y la pérdida del banco creo que ahí me pueden ver un poquito mejor oh sí mucho mejor hasta yo lo puedo ver ahora entonces ¿qué más tengo que tener en cuenta a la hora de comprar? ¿qué otros números tengo que tener en cuenta? en sí eso es lo que nosotros vamos a colectar en el pago de la casa entonces ¿cuál sería el total? ¿cuál sería el total? serían 1529.60 1529.60 centavos eso es lo que me costaría esta casa que vimos acá si tendría que pagar una casa de 250.000 en ese lugar donde está en Henderson wow ¿qué ustedes creen? esta casa este es el pago de 250 y esto es un aproximado esto para que usted tenga una idea a qué es lo que se tiene que estar enfrentando si quiere comprarse una casa de 250.000 y de ahí tiene que uno también considerar lo que estás pagando por la cantidad de la asociación también Juan Carlos aquí entonces habría que sumarle la asociación pero recuerda que ese número es el que la hipoteca va a colectar lo que viene diciendo lo del banco la asociación es un pago separado pero también se considera ¿cuánto era la asociación aquí? 75 75 al mes 75 al mes así que en total la casa con ya todos los gastos de la casa sería una cantidad de 1604.60 bueno eso eso es usted pagaría por la casa y esto lo que pagaría por la asociación en una casa como esta ok entonces ahora Elvira estoy seguro que para muchas personas que nos están siguiendo en estos momentos nos van diciendo oh pero yo estoy pagando renta y eso me parece muy cara porque yo estoy pagando 900 de renta y estoy seguro que yo a lo mejor lo que necesito es buscarme una casa de 200.000 y eso es lo que tiene que estar preparado hoy por hoy porque la renta por lo general es más barata y una cosa le puedo asegurar en este país o tiene que pagar dos cosas o paga renta o paga su propia casa y hoy las casas están en 1500 esta casa va a costar alrededor de los 1500 aquí a 10 años después podemos estar hablando de 2000 o 2500 porque eso es lo mismo si usted estaba comprando hace 10 años atrás esta misma casa que está en 250.000 pues le hubiera salido quizás en 900 dólares el pago o menos quien sabe pero como suben los precios va subiendo los pagos todavía el interés está muy bueno ok así es todavía el interés está muy bueno si sube el interés es cuando se hace muy difícil la compra de la casa entonces entonces esto bueno dice producción que rifa rifa ya son casi las 4 de la tarde bueno entonces bueno esto es lo que tiene que hacer usted caballo esto es lo que tiene que hacer usted antes de empezar antes de pasar a la rifa entonces si usted va a estar pensando en en comprar casa pregúntale a su prestamista cuánto me cuesta una casa de 250.000 cuánto me cuesta una casa de 200.000 Elvira me puede sacar rapidito cuánto es una casa de 200.000 te voy a buscar una casa rápido 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 voy a buscar una casa rápido de 200.000 200.000 mira aquí hay 9 casas que valen 200.000 las vegas ahora mismo aquí están vamos a buscar una aquí 200.000 esta casa y también además los impuestos por favor esta casa tiene unos taxes de 703 al año 703 al año ok entonces para tener una idea para que usted vea entre 200 a 250.000 la misma persona con el mismo interés con el mismo crédito con la misma asociación cuánto de saldría el pago y esto es una de las cosas que yo quiero que usted vea con la prestamista porque puede ser que a usted le parezca que buscando una casa de 200.000 le va a resolver el problema cuando la diferencia del pago a lo mejor no es mucho con asociación o sin asociación esta no tiene asociación entonces Elvira nos está sacando rapidito rapidito ahí en lo que suena el reloj tic 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 nos está sacando cuánto costaría una casa de 200.000 y comparando una casa de 200.000 entonces acá nos está diciendo Elvira vamos a ponerlo acá para que usted pueda verlo vamos a ponerlo acá el precio de la casa ahora es 200 vamos a ponerlo en rojo vamos a ponerlo en rojo de 200.000 el crédito de la misma persona 760 la tasa de interés todo lo demás se quedaría igual Juan Carlos también todo esto todo se queda igual ¿verdad? con el excepto con los taxes porque dijiste que eran 713 esto quedaría lo mismo y dijimos que vamos a ponerlo todo rojo para que se diferencie y acá vamos a poner ¿cuánto es el principal el interés? el principal el interés son 103 100 ¿1.103? 1.003 1.244 ¿no? 1.003 o 1.003 1.003 el seguro de incendio va a ser como 50 dólares aproximadamente 50 dólares los impuestos en el ejemplo que me dices son 58 dólares al mes al mes los taxes ¿cuánto serían? 58 58 dólares al mes y el MI serían 133.25 133.25 al mes ¿verdad? todo esto al mes así es todo es mensual ok y entonces ¿cuánto me quedaría el total de la casa? 1.244.25 1.200 44 25 centavos entonces lo voy a diferenciar acá voy a diferenciar acá estos estos colores producción me puedes poner lo que estoy haciendo acá porque si estoy en un lado y tú estás en el otro producción que está la producción entonces mira acá acá les muestro esta es una esta es la casa de 200.000 ¿ves? esta es la casa de 200.000 y esta es la casa de 250.000 ¿cuántas casas se habían disponible en 200.000 dólares ahora? bueno es que puse exactamente tiene que ser exactamente 200.000 hay personas que ponen 199.000 entonces es 200.000 pero bueno si quieres saber cuántas hay en el rango pues supuesto que a lo mejor debe haber vamos a seguir con esto y después vemos cuántas casas hay entre un precio y el otro entonces bueno al final una casa de 250.000 el pago te queda en 1529 me puedes buscar la diferencia mira cuánto es la diferencia y una casa de 200.000 este es de 250.000 no sé lo más que es mucha diferencia y esta es de 200.000 ok la diferencia son 285.35 centavos 285.35 centavos esa es la diferencia que hay entre una casa de un tipo entonces usted tiene que usted tiene que ver y por ahí tiene que hacer su matemática que sabe que entre una casa de 250.000 aproximadamente y una casa de 250.000 de 200.000 puede haber unos 200 a 300 dólares de diferencia entonces es ahí donde usted tiene que hacer su educación financiera de cuánto realmente quisiera estar pagando pero ya tiene una idea de cuánto me costaría una casa de 200.000 y cuánto me costaría una casa de 250.000 por supuesto que si quiere una casa de más pues tiene que sacar más información habría que hacer los números y bueno yo creo que ya más o menos usted tiene una idea los intereses para la persona que estaba hablando sobre los intereses esto es un interés que nosotros tomamos los intereses pueden variar en dependencia de su crédito y en dependencia de cuánto del historial de crédito y muchas cosas otras cosas pero el interés puede estar desde aproximadamente cerca de 4 hasta más de 6 depende depende de su crédito y de otros otros factores así que de qué programa usted te dice ahora mismo si fuera una persona cuánto tendría que poner de down payment el costo de cierre para una persona que está comprando la casa de 250 tiene que poner el 5% de entre son 12.500 dólares del entre y aproximadamente 7.500 dólares para los costos de cierre que nosotros usamos la regla del 3% para los costos de cierre que no necesariamente quiere decir que sea el 3% no necesariamente pero yo creo que si es muy muy cerca lo que se gasta en los costos de cierre entonces la persona que está comprando una casa de 250 tendría que estimar aproximadamente 20.000 dólares y tendría que poner los costos de cierre junto con el down payment y yo creo que pusiste a gritar a toda la persona que nos está mirando ahora mismo viendo 20.000 dólares que tengo que utilizar pero bueno vamos a tomarnos un break porque no siempre es así eso si usted no viene con ningún tipo de programa que tipo de programas hay ahora mismo que podemos ayudar a las personas para si quieren estar comprando una casa y no siempre tienes que venir con el 5% también hay programas del 3% y el 3,5% que haría que los costos fueran mucho menos así es entonces todo depende en lo que usted califique y todo es nada más por eso damos un estimado pero hay programas que si como el FHA nada más requiere el 3.5% del entre de lo que usted compre como acabas de mencionar para las personas que califican para lo que se llama el Home Ready Conventional pueden calificar con el 3% nada más entonces puede ser también una cantidad menos y recuerda Juan Carlos que los costos de cierre es parte de lo que se negocia con el comprador muchos de los compradores están ayudando en este instante con los costos de cierre y exactamente mira pero bueno como siempre digo eso es una cosa que es negociable y que nunca no se cuenta con ello no se puede contar usted con ello porque la casa buena, bonita y barata a todo el mundo le gusta y entonces estoy seguro que usted está queriendo buscar la mejor casa para usted y posiblemente si hay una casa muy bonita usted le pone a pedir costos de cierre y puede ser que no se la ganen y eso puede pasar en estos momentos si piden costos de cierre que si usted encontró la casa de su sueño le está pidiendo costos de cierre lo más probable es que la pierda porque hay personas que tienen idea de cuánto vale la casa y le van a van a quizás poner más dinero que usted entonces bueno creo que es tiempo de rifa Alvira hay dos preguntas dice producción dice ¿qué programas hay con ITIN? bueno nos está diciendo Lucía José Luis ¿cuánto es el porciento ahora con el ITIN? y dice por ahí ¿cuánto es el porciento ahora con el ITIN? tenemos dos hay varios bancos que tenemos ahora con el ITIN number o ITIN así que llámenos hay uno que es con el 10% pero tiene otra una regulación y otra con el 20% llámenos para ver para cuál de usted clasifica con este programa de ITIN y vamos a a ver cómo le podemos ayudar así que Zúñiga José Luis llámenos y vemos como el 10% el 20% Alvira nos puede ayudar ¿cuánto sería el 20% para que la persona es que a veces piensa la gente tengo 10 mil dólares eso es el 10% no mira ¿cuánto sería el 10% de una casa de 200 mil? el 10% en una casa de 200 es el 20 mil dólares y si se requiere más de esa cantidad que la mayoría de los programas del ITIN también muchos exigen hasta el 15% y estamos hablando de 30 mil dólares Juan Carlos que tiene que tener especialmente más los costos de cierre entonces si usted encuentra un programa que le esté ofreciendo el 10% es un muy buen programa con el ITIN es muy buen programa pero una vez más se estaría mirando 20 mil dólares para lo que siguen siendo lo del entre y aproximadamente 10 mil dólares para los costos de cierre entonces su cantidad no baja de 30 mil dólares nos está preguntando Solange Arzuaga si puede comprar una casa y no dar nada de entrada Elvira Depende en el programa de asistencia que usted esté recibiendo la mayoría de los programas de asistencia como la culinaria tiene un mínimo del 1% si lo está haciendo convencional que le piden a todos los miembros de la culinaria que contribuya entonces ya ahora estamos mirando de que si tiene una pequeña cantidad que se tiene que poner como parte del sueño Hay un programa ahora mismo que está dando que te financia lo que es el down payment y no sé si has escuchado sobre este y entonces lo que le llaman a muchas personas con el 0% de down y eso es quizás lo que está viendo muchas de las personas que no están que están por ahí porque de todo se pone y lo que las personas no saben es que bueno ese programa si existe hay un programa con cero enganche pero le va a salir un poco más el pago mensual y le va a salir un poco más el interés por supuesto una cosa influye a la otra correcto entonces yo sé que el programa te refieres Juan Carlos estás hablando del programa de Homeless Possible que tiene ahora que ahora está dando hasta el 4% de asistencia y con una persona que está financiando con FHA pues lo mínimo que se requiere es el 3.5% entonces obviamente es suficiente para financiar ahí en lo que viene siendo el down payment pero si tienen sus propias condiciones cuando viene la tasa de interés la tasa de interés es un poco más alta de lo que está en el mercado lo cual eleva el gasto de hecho hay varios programas de hecho hay varios programas que tú puedes venir con el cero down pero todos tienen sus pros y sus contras usted quiere ese programa nosotros lo tenemos nosotros lo tenemos usamos todos los programas habido por haber pero no usamos ese eslogan como gancho al contrario estamos aquí porque queremos ayudar al latino y somos latinos emprendedores el igual que usted y si usted para muchos es buena opción hay algunas personas que dicen ¿sabes qué? yo no tengo nada de dinero estoy cansado de botar dinero en mi renta voy a usar ese programa pum está bien ahí está ahí está para usted tenemos ese programa pero si les recomiendo que yo le aconsejaría a ahorrar dinero y buscarse un mejor down payment para que pueda usted tener mejores intereses y mejores pagos mensuales y creo que bueno así le respondo su pregunta pero llámenos para ponérselo en ejemplo mira esta casa como hicimos ahora esta casa con este programa ¿cuánto te sale el pago? en esta casa con este otro programa ¿cuánto te sale el pago? pero cada programa tiene requisitos diferentes y usted tiene que venir con dinero diferente está por ahí a Cristín por ahí Villanueva saludos nos está mandando por ahí dice Solaya gracias por su respuesta ya entendí claro que sí hay muchas personas que por ahí tienen el eslogan 0% de enganche yo les digo aquí estoy para ayudar a la comunidad y sí está el programa pero no me gusta engañar y no es engaño porque sí existe el programa y no es que te están engañando hay 0% pero no te están diciendo toda la verdad del programa las restricciones las condiciones y realmente cuánto le va a costar en tiempo largo pero a lo mejor usted es una buena opción porque después puede refinanciar quizás versus rentar o botar el dinero en algo que no es tuyo versus pagar un poquito más y que sea tuyo tal vez vale entonces la pena como nosotros hacemos siempre siempre viendo sus videos para aprender pues gracias pues gracias a todas las personas que se conectan pero no solamente va a estar aprendiendo sino que llegó la hora de ganar porque es tiempo de rifa dice producción y vamos a la tiempo de rifa bueno y ahí nos queda dos regalos dos regalos necesito sus sugerencias yo no he mirado ningún comentario en que les gustaría mirar la semana que viene en esa mesa pues por favor póngame la cámara ahí producción y mientras que elvira se va pasando por allá y va dándole vuelta al buzón elvira está diciendo que qué regalo quiere así que póngame ahí qué regalo usted quiere que elvira le traiga póngalo póngalo rápido porque hay que no hay quien no no ha puesto nada así que póngale por ahí qué usted quiere que elvira le regale y elvira le va a estar lavando funciones ¿qué quiere usted? un perfume una joya dice producción un refrigerador ¿really? claro que sí yo también quiero yo también quiero un palacio y unas vacaciones entonces bueno vamos a pasar vamos a pasar a elvira y a los números que quiero la cámara enfrente para que vea que no hay trampa ¿listos? listos vamos a ver el número 8 Juan Carlos número 8 bizcocho Manuel Molina Manuel Molina vamos a ver dice Solangel que quiere una casa de Juan Carlos pues llámenos que Solangel que le vamos a estar ayudando a ver quién necesita dice Zaira una casa claro que sí pero sí 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 le podemos ayudar a conseguir su casa así que llámenos que no está muy lejos de la realidad ok entonces vamos a ver si Manuel Molina aquí oye qué problema con producción y la actualidad de Molina con M minúscula oye se respete aunque sean los nombres propios los nombres propios se puede ir con mayúsculas caballero digan la coproducción ahí yo creo que lo está haciendo a veces con un despierto yo creo que sí yo creo que sí pero bueno él se va a dar cuenta cuando la descuente 50 dólares o es lo despierto que soy entonces vamos a ver Manuel Molina vamos a ver si está por ahí ahí está Manuel Molina saludos saludos dice que el que persevera triunfa y él siempre está conectado así que vamos a ver Manuel ¿qué quieres? ¿qué quieres de las cosas que tenemos ahí? producción nos enseña ¿qué tienes? quítale la ahí está ¿qué de esto quieres Manuel? a ver el arrocero mira tú te echas un poquito más para allá puede ser el arrocero dice que se sale de la cámara a ver lo negro o lo blanco bueno imagínate el blanco la arrocera ¿el arrocero o el caldero? la diadera la diadera dice Solange a Suaga felicidades y bendiciones para todos pues bendiciones también para todos Manuel 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 ¿qué quieres? ¿qué quieres? a ver contesta Manuel ¿qué te gustaría llevar hasta el día de hoy? ¿y qué te gustaría mirar para la próxima semana? exactamente lo negro lo negro jaja pues entonces saca tenlo ahí Elvira para enseñar acá felicidades Manuel un aplauso nosotros llamamos el walk este es un walk profesional así es mira mira lo que te has llevado una semana recuerda Manuel que tienes que pasar en menos de una semana si pasas después de una semana pues se recicla se recicla y otras personas van a ir así que tienes una semana para ir a recogerlo entonces Manuel déjanos tu número de teléfono por favor en un mensaje para poder darte la dirección de la oficina y bueno bueno colorín colorado este cuento si ha acabado hoy es sábado un perfecto momento para hacer su barbecue si tiene su piscina y si no ha comprado casa pues empezar a buscar casa nos vemos en un próximo programa cuando tenemos programa producción nuestros horarios de nuestro show son los martes a las 10 de la mañana los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde a la hora de lona como diría mi abuelo a las 3 de la tarde mataron a Lola entonces bueno nos vemos en el próximo programa espero que recuerde de compartir darle like y bueno muchas bendiciones para usted mi latino que emprendedor que siempre nos sigues nos vemos en un próximo video que tenga muy buena tarde bye bye ¿cuál es una casa? si es usted al que quiere comprar casa es su primera vez y se pregunta ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa tiene usted su social security allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos tiene sus dos últimos cheques de trabajo los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2 tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco su crédito está cerca de los 640 o mejor ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa no olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y recuerde si ya usted tiene prestavista yo le encuentro su casa y si no yo le busco uno llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños corte hey usted quiere comprar una casa si usted al que quiere comprar casa es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa tiene usted su socio de security allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos tiene sus dos últimos cheques de trabajo los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2 tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco su crédito está cerca de los 640 o mejor ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa no olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y recuerde si ya usted tiene prestavista yo le encuentro su casa y si no yo le busco uno llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños corte ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! ¿Usted que estaba pensando en vender su casa? y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita ¡Tencillo! si usted compró casas desde los años 2008 a 2014 este es el mejor momento para vender ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis ¡Sí! como lo escucho es un estimado gratis si usted quiere saber cuánto vale su casa es un servicio free cero dólar ¡Gratis! contamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora pero con imágenes de su casa ¡Sí! ¿Qué cree? ¿Vendemos? y como todo lo que sube baja no deje para mañana lo que pueda vender hoy y recuerde mi nombre es Juan Carlos Carreras su realto hispano de Las Vegas llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí! ¿Usted? ¿Usted que estaba pensando en vender su casa? y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita sencillo si usted compró casas desde los años 2008 a 2014 este es el mejor momento para vender ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis ¡Sí! ¿Cómo lo escucha? Un estimado gratis si usted quiere saber cuánto vale su casa es un servicio free cero dólar ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora pero con imágenes de su casa ¡Sí! ¿Qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja no deje para mañana lo que pueda vender hoy y recuerde mi nombre es Juan Carlos Carreras su redacto hispano de Las Vegas llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí! ¿Usted? Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a ponerle sus manos ese dinero que usted necesita ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 al 2014 este es el mejor momento para vender ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? ¡Llame!